Arte y decoración, TAS y TAS, marcando la diferencia. Arte y decoración, 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 TAS, marcando la diferencia. Y tenemos una opción de tener un buen trabajo, bien pintado, bien hecho, bien trabajado. Entonces nosotros siempre a él hace años, hace 10 años que nos conocemos, pintamos lo de adentro, pintamos lo de afuera y entonces siempre vamos contratándole a él para que él haga nuestro trabajo. Y lo hacen muy lindo, lo hacen una cosa garantizada, nosotros revisamos, nosotros lo vemos. Entonces, gracias a eso, entonces nosotros siempre vamos a contratar a esta empresa que es TAS y TAS, entonces una buena empresa en la cual se desempeña, se desenvuelve, es prolijo en el trabajo, es muy cuidadoso. Y entonces eso vale la pena de una persona que tenemos a disposición para que nosotros, siempre garantizado el trabajo para que no vayamos a contratar a otras personas teniendo una persona conocida, más vale conocido que por conocer. Entonces, por eso contratamos a él para que nos haga este trabajo, como pueden ver, como pueden observar, el trabajo que hace es impresionante y lo disfrutamos, nosotros nos quedamos conformes como dueño y él como empresa. Entonces, eso es nuestra conformidad, nosotros estamos muy contentos del trabajo que hace, hacia interior, exterior, lo que sea, pero un buen trabajo, muy prolijo y eso es lo que vale la pena de este señor que es de la empresa TAS y TAS. Entonces, eso es lo que nos gusta de él, por eso siempre vamos a contratar a él, tenemos todavía trabajo que hacer arriba, tenemos un primer piso que trabajarlo, lo que vamos a hacer siempre es contratarlo a él porque él hace un buen trabajo prolijo, eso es lo que vale la pena. Nosotros queremos un trabajo que dure, que perdure, no un trabajo que hoy día lo pintan y después mañana tenemos que volver a pintar, pero él no lo hace eso, él hace un trabajo que dura, muy prolijo, lo hace con personal especializado, con personal capacitado, entonces nosotros siempre vamos a contratarle a él, eso es lo que nosotros queremos de él y es una buena persona, este don Orlando, como persona, muy buena persona. Como pintor, como pintor, se desempeña muy bien en su trabajo, hace las cosas muy bien, administra con sus empleados bien, si hay que hacer algo mejor, lo hace mucho mejor todavía, entonces es lo que vale la pena, por eso nosotros siempre queremos contratarle a él para cualquier trabajo en este tema de pintura, entonces por eso él es lo que vale la pena, es el TAS y TAS. Y lo más importante, lo más importante es la confianza, la garantía y como usted ha dicho, lo bueno por conocer y lo malo por conocer, ustedes nos conocen hace más de 10 años a PISO. Sí, 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 claro. Y ahora justamente estamos viendo ahora lo que estaba, lo que era antes y ahora vamos a ver una parte de lo que era después. Gracias.